Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blando Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosquito Suzajito Nac elfuey Nac elfuey Nac elfuey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!